Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Hoy, 31 de mayo, Clint Eastwood cumple nada más y nada menos que 83 añazos. Así que lo vamos a celebrar dedicándole dos súper receptones en Robin Food Atracona Mano Armada. En un segundo, con la participación de Clint Eastwood, que va a venir al plató de Robin Food. Va a estar aquí con nosotros, ahí como esa cara que tiene de quelón y del pobre, que se está quedando como una tortuga, pero ha venido en un jet privado hasta el aeropuerto de Onda Revi. Y en un segundo está en Robin Food Atracona Mano Armada. Flipando en colores todos, ¿no? Clint Eastwood. Uno, 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 dos, tres, cuatro. Robin Food Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracona Mano Armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el grupo. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada. Lo prometido es deuda. Ahí tenéis a Clint Eastwood en esa fotografía preciosa en la pantalla. 83 añazos cumple la vedette del Spaghetti Western. Le perdonamos que sea vegetariano porque nos consta que Clint Eastwood es vegetariano. Y le vamos a dedicar dos super receptores en el programa de hoy. 83 añazos cumple en todos los días. Por eso vamos a hacer una tartiflete Clint Eastwood. Todo el mundo sabe que la tartiflete es una preparación de alta saboya, una preparación maravillosa con patatas, con quesazo, que hemos bautizado como Clint Eastwood porque es verdaderamente un plato para vaqueros. Y luego en la segunda parte del programa lo que haremos será una ensalada mucho más refrescante que al final, bueno, pues nos bajará la grasa y sobre todo la rotundía de esa tartiflete de patatas y queso Clint Eastwood. En la segunda parte haremos una ensalada de sandía y queso afeta. En este programa en muchas ocasiones hemos aliñado frutas en ensalada. Y vais a ver que el matrimonio del queso afeta con la sandía, bueno, pues hace una pareja excepcional. Estamos contentos además porque es viernes y tenemos guarindongadas. En un segundo, en cuanto acabemos esas dos recetas, daremos rienda suelta a la imaginación. Sabéis que la guarindongada es esa perversión que todo el mundo perpetra en algún momento de su vida. Ese bocadillo infecto que viene repitiéndose desde la eterna infancia, esa mezcla horrorosa. Y en este caso leeremos algunas cuantas y ejecutaremos una que lleva como ingredientes principales el pan tostado, el queso roquefort y la miel. Que yo creo que de esto de guarindongada nada. Yo creo que de aquí va a salir un pincho sublime donde los haya. Salir todos a rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decirle a todo Cristo que empiece una nueva edición de Robin Food, atracona mano armada. Luego volvéis al sofá, os ajustáis la pantalometa del leopardo, alejáis el mando a distancia, es muy importante. Llamáis a Clint que entra al salón y que se siente como todos al sofá y sobre todo cogéis papel y boli para tomar buena nota de estas dos formulaciones que os vamos a ofrecer. Impresionantes. Tartiflet, Clint Eastwood y ensalada de sandía y que sofeta. Se caga la culebra. A estas horas en ningún otro canal de televisión os dan una oferta tan alucinante como la que os ofrece este programa que se llama Robin Food, atracona mano armada. Ahora todos unos cristos del copón, todos muertos, telediarios horribles, unos concursos súper bochornosos de sumar, restar, dividir, hay que coger el diccionario, un coñazo horroroso. En este programa os sentáis, os relajáis y disfrutáis. No os pedimos nada más. Robin Food. Un tipo duro, sin piedad, Clint Eastwood, auténtico campeón. 83 añazos allá donde estés, Clint. Felicidades, Soriona, que eres un auténtico campeón. Y antes hemos puesto algunas fotos y ahora vamos a poner una última foto. Fijaros qué guapo. La verdad que se le perdona que sea vegetariano por haber rodado Los Puentes de Madison. Auténtico película. En muchas otras películas también increíbles. Pero le perdonamos ese pequeño detalle de ser vegetariano y ser un tío tan duro en sus películas. En algunas ha hecho de tierno, pero es verdad que a lo largo de su carrera, como muchos de vosotros sabéis, porque sois grandes admiradores de este actor y de este director, ha hecho películas de vaqueros con esos ponchos ahí pegando tiros a troche y moche. En este caso vamos a hacer una tartiflet que hemos bautizado como tartiflet Clint Eastwood porque es verdad que es un plato para tipos duros. Un plato muy sabroso y sobre todo un plato muy contundente. Vamos a añadir en principio en una sartén un poco de aceite de oliva para arrancarnos. Bueno, pues una especie como de sofrito, que va a ser un poco la ligazón de todos los elementos que van a ir luego gratinados en el horno. Fijaros. Cebolletas. Cortadas en tiras muy finas. Uno de los elementos fundamentales también para hacer este plato, además de todos los ingredientes que os voy a presentar ahora, es el queso revolución, que en un segundo vamos a hablar de él. Bueno, fijaros, además de esta cebolleta tenemos tocineta cortada en lardones. Hemos añadido aceite de oliva pero con bastante prudencia teniendo en cuenta que esta tocineta va a empezar a fundir, va a empezar a soltar toda su grasa, todo ese sabor delicioso. Y también es uno de los elementos fundamentales de esta receta. Yo he utilizado tocineta, podéis utilizar si queréis también un bacon ahumado porque es verdad que el humo le va muy bien a esta preparación que no deja de ser una especialidad de montaña. En la Alta Saboya, norte de Francia, por ahí, bueno, pues son oriundas estas tartiflets que no tienen nada que ver, pues ni con una gratando finua, ni con ese tipo de preparaciones, pero bueno, al final todas beben un poco de ese mismo esquema, de la alianza esta maravillosa de las patatas, del queso y sobre todo de esas cortezas que son, bueno, gratinadas en el horno, que son las que os sujetan con tornillos a vuestros sofás porque fijaros ahora mismo en esas fotos que estáis viendo, esas capas tostadas de patatas, de gratinados, todo eso al final es la pornografía que os enseñamos en este programa y que en muchos casos, bueno, pues os evita que cambiéis de canal y que os da ese entretenimiento que necesitamos todos. En este caso, el entretenimiento es esa pornografía gastronómica que también está ocurriendo en esta sartén porque fijaros que aquí, pues se nos está formando un meollo realmente interesante, cebolleta, tocineta que ya empieza a soltar su grasita, que empieza a hacer ese chisporroteo clásico de las carnes del cerdo trostándose y además vamos a añadir un poco de mantequilla porque a pesar de que la tocineta suelta grasa, es verdad que no viene nada mal que añadamos un poco de grasa teniendo en cuenta que en este programa los lunes lo dedicamos a la dieta el resto de la semana, cocinamos bastante desgrasados, pero nos damos de vez en cuando, pues ese gustazo al cuerpo, nosotros y vosotros que estáis ahora mismo en casa, bueno, pues cocinando como toda la vida se ha cocinado y estos platos de alta montaña, pues necesitan también el concurso de la nata, que la tengo ahí en una jarra, de la mantequilla, en este caso también de las patatas, que las tengo aquí en un bol ya cocidas, habéis visto que son patatas rosval, es verdad que hay muchísimas variedades de patatas, son esas que tienen la piel roja y que tienen la pulpa muy amarillenta, muy sabrosa y muy intensa y sobre todo muy densa y es una patata muy rica para hacer cocida, incluso para hacer frita o para gratinar y hacer tartifletes de este tipo, ¿no? Tartifletes o como queréis llamarlo. La he cocido en agua, sal, un poco de vino blanco, un poco de pimienta, algún pedazo de puerro o algún pedazo de verdura que tengáis en la nevera y sabéis que muchas veces os digo que es importante que cozamos las patatas a ebullición muy suave para que no revienten. También os digo una astucia y una trampa, que es que muchas veces cuando no tenemos tiempo y queremos hacer este tipo de historias y andamos como muy atareados, bueno pues yo suelo hacer este tipo de gratinados con patatas cocidas que compro en las tiendas. En muchas tiendas venden ya paquetes de patatas que están cocidas, que es verdad que no es lo mismo que la patata recién cocida pero cuando las vamos a esconder y sobre todo vamos a meter aquí tocineta, cebolleta, nata y vamos a cubrir todo con un queso que va a ir al horno, muchas veces, bueno pues vale la pena esas astucias, esas trampas que nos evitan perder tiempo, bueno pues que al final también permiten que hagamos platos tan deliciosos como estos y cuando no hay tiempo o no tenemos ganas de cocer patatas como es este caso, bueno pues recurrir a ese tipo de trampas. Además tengo un poco de chacolí, un poco de revolución, más que un poco un pedazo de queso de revolución enorme y luego esta tartiflet que va a ir al horno la vamos a, bueno pues a escoltar con una ensalada, en ese caso tengo ahí, bueno pues un mezclun clásico, mezclun se le suelen llamar en la costa azul y por ahí a las mezclas de, bueno pues de brotes de lechugas y de ensaladas, pero bueno al final no hace falta ser tan fino y muchas veces con la ensalada que tengáis por costumbre vuestros comer o con unos buenos cogollos, una escarola, una lechuga normal, unos brotes de espinacas o lo que tengáis en la nevera o lo que os apetezca comer, nos conformamos. Esa ensalada la alinearemos con una vinagreta, bueno pues simple, hecha con mostaza, como muchas veces os he enseñado, con un poquito de aceite, vinagre y ese tipo de historias. El queso revolución es un quesazo, eh, una de las denominaciones de origen más antiguas que hay en Francia, es verdad que estas historias muchas veces las cuento y parece como que los de revolución nos mandan quesos, pero bueno los quesos los compramos y los pagamos, pero nos gusta, nos gusta hablar de este tipo de historias y sobre todo de esa cultura gastronómica que nos rodea y en este caso el revolución es un queso, bueno pues de saboya, como mucha gente sabe o como todos sabéis y es una de las denominaciones de origen más antiguas. Dicen que es un queso que si ya se elaboraba alrededor del siglo XIII o así, tiene una historia muy chula, porque es verdad que, bueno pues antiguamente pues había que rendir cuentas a los propietarios de las vacas, que normalmente solían ser, bueno pues los grandes señores, los monjes de, bueno pues de multitud de monasterios y todas estas cosas y los paisanos que eran listos, porque al final el paisano es listo por naturaleza, lo que hacían era, bueno pues ordeñar las vacas a escondidas, porque al final según la leche que producía una vaca se pagaban unos impuestos, así que esta gente lo que hacía muchas veces con nocturnidad y alevosía era ordeñar las vacas de noche y con esa leche de Reblos, con esa leche de Reblos que llamaban los franceses, que era una leche de propina, bueno pues se elaboraban quesos, lógicamente para que la leche no apareciera por ningún lado, la transformaban en queso y esa leche, esa leche de Reblos, bueno pues dio paso o dio lugar al Reblosión, que es uno de los mejores quesos, bueno pues que yo conozco, hay muchos y muy buenos, pero es verdad que el Reblosión es especialmente sabroso. Fijaros, una vez que ya tenemos esa base de tocineta, esa base de cebollita bien tostada con esa grasita y con ese olor característico, lo que hacemos es, bueno pues desglasar el fondo de la cazuela o de la sartén o del sotero donde estáis haciendo vuestro sofrito con un poco de chacolí, que le va a dar acidez, bueno que le va a dar unidad a esta historia y es importante teniendo en cuenta que esto es un plato muy graso, bueno pues que haya cierta untuosidad y sobre todo que esa grasa de la patata, o sea del queso y esa suculencia al final la contrastemos con un poquito de acidez, en este caso del vino. Las patatas están cocidas, tengo una bandeja de horno y lo que vamos a hacer es empezar a cortarlas en rodajas, rodajas un poco gruesas, porque nos vamos a montar aquí unas capas de patata que vamos a, bueno pues a entremezclar con este rollo suculento que tenemos ahora mismo en la sartén, fijaros, vamos a ir colocando unas capas de patata recién cocida, ya habéis visto que os he dicho que la patata rosval es una patata muy muy densa, habéis visto que la parto, es verdad que está bien cocida, pero la parto y fijaros que tiene, bueno pues esa densidad de una patata, bueno pues con pulpa muy muy carnosa, si se os rompe no pasa absolutamente nada, pero conviene, bueno pues que la cortemos de un grosor un poco, un poco hermoso, esta es la actitud, ya lo veis, cortar esto en rodajas bien bien hermosas, una vez que se echa coli, y que lo tengo en la sartén, que ya me está reclamando la atención, está bastante reducido, lo que vamos a hacer es añadir, bueno pues nata al fondo de nuestra sartén, estos platos en saboya y por ahí, cuando uno va en invierno, pues a una estación de esquí o todas estas historias, o a esos restaurantes que parecen la casa de Heidi como de madera, en las que se sirven las raclets, y en las que se sirven todas esas fondues de queso, de carne, todos estos rollos, normalmente sabéis que esas preparaciones, bueno pues se suelen guarnecer con embutidos, embutidos muy sabrosos, salchichones de ajos, salchichones curaos, jamones, cecinas, porque es verdad, que a pesar de que uno tiene la sensación de que el embutido, se inventó en Salamanca, o se inventó en Guijuelo, Montanches, todo estos rollos, es verdad, bueno pues que en todas las zonas de alta montaña, a lo largo y ancho de toda Europa, hay muchísimas especialidades, bueno pues de embutidos muy sabrosos, que suelen ser, bueno pues especialidades locales muy reputadas, y suele llamar la atención, que esos platos grasos, esos gratanes de alfinua, esas fondues, todas esas historias, bueno pues se sirvan con elementos grasos, se sirvan con cebollas en vinagre, con pepinillos, con este tipo de historias, que son tan 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 sabrosas, ya habéis visto que esto es muy fácil, esto además lo podéis tener hecho con antelación, me refiero, tener hecha la base de patatas, tener hecha, bueno pues esta mezcla deliciosa de la nata, y todo este tinglao, tener todo bien montado, y en el último momento, bueno pues lo que tenéis que hacer, es meterlo en el horno, me refiero, que lo podéis tener hecho, por ejemplo por la mañana, o al mediodía, si lo vais a cenar, y lo único que tenéis que hacer, es alumbrar el horno, y meterlo, bueno pues esos minutos, para que al final, le entre el calor, para que el queso se gratine, y para que dé como resultado, bueno pues, una bandeja que yo creo que sacas, en la mitad de una mesa, y todo el mundo enmudece a tu alrededor, porque esto es, auténtico néctar supremo, ya habéis visto que la nata, tampoco cuece mucho, lo que hace es coger cierto volumen, coger cierto grosor, pimentamos generosamente, y no hace falta tampoco que reduzca mucho más, porque si no, corremos el riesgo, de que se nos agarre el fondo de la sartén, y hace falta que aquí haya cierta, bueno haya cierto líquido, sobre todo porque ese líquido al final, va a embeber las patatas, y necesitamos, bueno pues de esa humedad, para poder, llevar nuestra tartifleta, hacia éxito asegurado, más o menos la mitad, fijaros eh, hay un olor ahora mismo aquí, que alucina sin colores, extendiendo bien la cebolla, la nata, esto tiene un gusto muy muy intenso, y muy muy sabroso eh, y vamos a hacer un cámara rápida, porque lo que voy a hacer es, bueno pues montar una segunda capa de patatas, ya habéis visto que he montado una primera capa de patatas, y tampoco se trata, de que estéis aquí viéndome, bueno pues una acción, que ya he repetido hace unos segundos, así que le damos a la cámara rápida, y en un segundo, porque esto dura unos segunditos, continuamos, continuamos, bueno ya habéis visto, una segunda capa de patatas, que esto es lo que os digo, que podéis tener hecho con antelación, sin ningún problema eh, joder vaya mezcla suprema, cuando acercas ahí al morro, joder y estás montando las patatas, y te sube todo el gustazo, bueno pues de la nata, y todo este tinglao la verdad, joder, y uno que está a dieta, y estas historias, suspira, por ese momento que llegará, en el que podré comer, bueno pues tartifletes, clean eastwood como esta, auténtico néctar supremo eh, bien, toda la mezcla añadida, que no, no peguéis de reducir demasiado la nata al fuego, es importante, que aquí haya cierta humedad eh, para que al final, bueno pues toda esa nata cocinada, que habéis visto que ha cogido todo el gusto, del color de la cebolleta, y de la tocineta, y toda esta historia, empape, bueno pues todas las patatas, que están aquí añadidas, incluso fijaros, que en muchos, lugares, las tartiflets, una vez añadidas de esta manera, bueno pues las cremas y las patatas, hay muchos paisanos, que suelen coger el vino, y suelen añadir un poquito de vino, teniendo en cuenta, que esto va a ir al horno, y ese vino también, se va a evaporar, se va a evaporar, y se va a integrar, con las patatas, con el queso, y le va a aportar esa acidez, bueno pues tan necesaria, y ahora llegamos, bueno pues nuestra super vedette, fijaros, esto es un revolution fermier, normalmente el fermier, suele tener esta etiqueta verde, y el letier, que suele ser un revolution, también de muy buena calidad, pero que se suele elaborar, bueno pues en fábricas, mejor montadas, que en granjas, suele tener, en vez de una etiqueta verde, suele tener una etiqueta roja, así que lo que hacemos, es coger este, joder, este queso, que fijaros que, néctar supremo, esto sí que es una piel, y no la piel, de los abrigos de vision, esto es un pellejo, tiene un sabor, tiene un olor, bueno pues muy peculiar, el revolución, es un queso muy de primavera, es un queso con una corteza, como veis, bueno pues con, mucha personalidad, con mucho gusto a fruto seco, y fijaros que esconde un corazón, bueno pues cremoso, que es un auténtico delirio, esto es un escándalo, de esta manera, colocados sobre las patatas, joder, que se queda todo pegado, esto es maravilloso, habrá gente que está ahí diciendo, joder, le está poniendo toda la cáscara, todo el pellejo, pues lógicamente sí, porque este pellejo, esta piel, que mucha gente suele quitar, de este tipo de quesos de corteza, bueno pues enmovecida, es verdad que es una pena retirarlos, a mí por lo menos me parece, una de las claves de este quesazo, ese contraste cremoso del interior, con todos los matices, que suelen tener estas pieles, pieles que se lavan, que se cepillan, y que al final, bueno pues vienen alimentando, a muchísima gente, desde la noche de los tiempos, así que todavía que yo sepa, nadie se ha muerto, comiendo revolución, igual de un atracón de revolución del copón, habrá habido algún animal, que haya fallecido, pero es verdad, que los quesos, y en este caso estos quesos de leche cruda, son súper saludables, ya habéis visto, tengo el horno encendido, así que lo que voy a hacer, es meter esto en el horno, y dejar que se tueste perfectamente, que toda la grasa y todo este queso, bueno fundan sobre la patata, y en un segundo seguimos en Robin Food, atracón a mano armada, con este perfume en la mano, maravilloso, como de culo de francesa, joder, néctar supremo, joder, no os olvidéis que siempre os digo, que en cada gesto que hacemos, se nos va la vida, así que hay que intentar, que cada uno de ellos sea provechoso, y realmente valga la pena, como cada gesto, que hemos empleado para hacer, bueno, pues esta Tartiflet, Clint Eastwood, que lo que ha hecho ya es gratinar, fijaros que pintón tiene esto, joder, se caga la culebra, ¿qué os parece? que néctar supremo, eh, yo un chulo, metí aquí la cámara, porque esto es flipante, todo el queso bien tostado, habéis visto toda la burbujilla, toda esa espumilla maravillosa, eh, que néctar supremo, eh, lo que hacemos es, bueno, pues esperar unos minutos, para no quemarnos la lengua, y es verdad, que la mejor guarnición, para una Tartiflete, es hacer una vinagreta, muy básica, en el fondo de este tarro de cristal, tengo mostaza de grano, sal, vamos a añadir un buen chorrete de vinagre de sidra, o de zumo de limón, o lo que os apetezca, además un buen chorrete de aceite de oliva virgen, y se trata de que cada bocado de esa Tartiflet, Clean Eastwood, bueno, pues la refresquemos, con un poco de ensalada, que tengo en este bol, vamos a apimentarla bien, vamos a cerrar el tarro de cristal, y esto, joder, si estuviera aquí clean, con el poncho, ese de lana súper guarro, que se suele poner en las pelis, eso es ahí como de bueno, fío y el malo, y todos estos rollos, estaría ahí sentado, dejaría el rifle encima de la mesa, y fijaros, qué néctar supremo, vinagreta derramada, con la mostaza, y con todo el gustazo del oeste americano, y luego un poco de cebolleta, o de chalota, o un tinglao de estos, porque yo creo que una ensalada de estas características, lo mejor, bueno, pues también es rematarla con un poco de chalota, o de cebolleta, a mí por lo menos en las ensaladas, me encanta, pareja indiscutible, tartiflet cleaningswood, y una buena ensalada, seguimos, con otra ensalada mucho más divertida, en este caso de sandía, con queso feta, viva cleaningswood, joder, yo enchu baja ya, con unaосinatura, con un pedagogo, Robin Food es un programa de cocina que puede verse a cualquier hora del día. Solo necesitas un televisor, un teléfono móvil, una tableta o un simple ordenador. Disfruta de nuestras recetas en YouTube. Es súper fácil. Busca nuestro propio canal Robin Food Tube y pégate un atracón de la mejor cocina sin gilipollazo. Nuestros programas también están listos para disfrutar en ATV.com, en la sección a la carta. Seleccionas el que quieras y a disfrutar como auténticos marranos. Todas estas recetas que gustan a grandes y a pequeños están en iTunes. Te las descargas y a cocinar que el mundo se va a acabar. Y por supuesto en daviddejorge.com, martinderasategui.com y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook encontrarás todos los episodios de Robin Food con los capítulos del gran Martín Belalzategui. El próximo que diga que no puede ver el programa lo linchamos a collejas. Hay una cosa que está clara, el que no ve Robin Food es porque no quiere. Qué tío más pesado. No hay quien lo aguante. Tantas partes, qué plástico. Bueno, aquí estamos con una ensalada de sandía y feta. Es verdad que todo el mundo metiéndose con los riegos que son unos vagos, unos sinvergüenzas. Yo aquí rompo una lanza a favor del pueblo griego que son unos campeones y que tienen un queso fabuloso que es el feta, que es este que está aquí. Que es un queso que desgraciadamente no tiene demasiado origen protegido. ¿Por qué? Porque son débiles y porque los mayores fabricantes de este queso falso, bueno, pues son los daneses, los alemanes, los franceses, que son unos filibusteros. Y este queso es un queso griego y un queso muy sabroso que se elabora con leche de oveja, con leche de cabra, bueno, con distintas leches, que es un queso granulado, muy salado, que se desmenuza con las manos y que forma parte, bueno, pues de muchísimos platos tradicionales. En este caso yo creo que no hay mejor aliño para una sandía, bueno, pues que un queso feta. Fijaros, sandía que lo que vamos a hacer es, bueno, pues empezar a trocear en pedazos, una sandía bien, bien fresca. Fijaos como chorrea zumo, ¿eh? Una sandía que tiene que estar helada, tiene que estar de la nevera. No me hagáis esto con una sandía recién traída de la huerta, que suele estar, bueno, súper calienturienta, sino que necesitamos que sea una sandía que esté fresca. Bueno, pues cortada de esta manera, le he quitado, bueno, pues los pellejos, las pieles. Podéis añadirlo, podéis hacerlo, bueno, pues en cubos o en pedazos más menudos. Esto es Robin Food y sabéis que aquí hacemos todo un poco a lo grande. Estos triángulos de en medio los vamos a partir en dos, pero podéis cortar la fruta como os plazca, como queráis. Pero yo creo que tiene que ser una ensalada de mordida, ¿eh? Tiene que ser una ensalada que se noten bien los pedazos de fruta. Esto también con melón queda impresionante, ¿eh? Os lo aseguro. Hacer la prueba, porque además en este programa hemos hecho muchísimas preparaciones de ensaladas alineadas con frutas. Como estáis viendo en esas fotografías que os estamos poniendo ahora, bueno, pues nos gusta de vez en cuando deslizar en las ensaladas pedazos de fruta, todavía mucho más en la estación en la que estamos. Hay que aprovechar esa fruta que tenemos a nuestro alcance. Bueno, pues en las fruterías, esos paraguayos que van a llegar, esos albaricoques, esos melocotones de viña, esas tirolas claudias. Y luego es verdad que la sandía, que es una, bueno, pues una fruta que mucha gente se la come sin más. Bien, bien fresca porque está sabrosísima y además en verano nos entra con mucha facilidad, bueno, pues además de emborracharla, que sabéis que es uno de los hit parades de este programa, que en alguna ocasión os ofrecimos aquella sandía borracha, que yo creo que es una de las recetas que más me ha perseguido a lo largo de la historia y que es muy sabrosa y que sabéis que podéis recuperar en, bueno, podéis ver en nuestros blogs. Buscáis sandía borracha y os aseguro que encontráis la receta por algún lado. Bueno, pues como os digo, estas frutas alineadas son muy, muy sabrosas. Bien cortada ya en el centro de una ensaladera, lo que vamos a hacer es rodearla, bueno, pues de un poco de, en este caso, de un poco de rúcula. Vamos a coger una naranja sanguina, habéis visto que las naranjas sanguinas también son muy, muy sabrosas y lo que vamos a hacer es, bueno, pues rallar un poco de ralladura de sanguina, bueno, pues en nuestra rúcula, que al final de alguna manera va a formar parte lógicamente también de la ensalada. La sanguina que además es muy, muy sabrosa. Esto podéis hacerlo también con pomelo, con cualquier cítrico, con lo que os dé la gana, pero sabéis que los pellejos de las pieles, de los cítricos, son muy, muy saludables y son muy, muy sabrosos y sobre todo son súper aromáticos. Fijaros, esto bien, bueno, pues bien esparcido en nuestras hojas de escarola. Además voy a coger, perdón, en nuestras hojas de rúcula, voy a coger unas mentas que también voy a, bueno, pues a trocear por aquí. Esto es riquísimo, que de vez en cuando en estas ensaladas electricizantes, bueno, pues metáis menta en las ensaladas. Muchas veces la gente la asocia solamente con el chocolate o la mete en el mojito, pero las mentas, bueno, pues en, en, así, con interés. Y en hojas enteras, cuando están bien, bien lavadas y son tan frescas y tan saludables como estas, os aseguro que esto en ensalada, bueno, pues es un auténtico elixir. La albahaca también rota. Es verdad que meter el cuchillo a este tipo de hierbas a mí me suele dar pena. Es mucho mejor que la rompáis con las manos. Queda mucho, no sé, queda mucho más, menos agresivo. Fijaros, vamos a mezclar esto bien y vamos a hacer un aliño que rociaremos en el último momento. Lo que hacemos es, esta rúcula, con la cáscara de la naranja sanguina y con, bueno, pues con toda esa menta y toda esa albahaca maravillosa, lo que vamos a hacer es colocarla alrededor de la sandía, de esta manera. Luego lo que haremos será agitar la ensalada como locos en la mesa, ¿eh? Tener en cuenta que estamos, bueno, pues saliendo un poco de la ensalada clásica de toda la vida, ¿eh? Y me encanta, me encanta que aquí debajo, bueno, pues metamos nada más y nada menos que a la señora sandía. Watermelon Man, hay una canción de Herbie Hancock que os, no sé, os invito a que entréis en internet y que la busquéis porque es una canción impresionante, El Hombre Sandía. Una fruta muy, muy sabrosa. Vamos a coger esta naranja sanguina. Fijaros, ¿eh? Qué néctar supremo hay aquí, ¿eh? Vamos a añadir el zumo. Vamos a intentar solamente que caiga el zumo, ¿no? Que caiga también la naranja dentro del tarro para currarnos las típicas vinagretas de toda la vida, ¿eh? Fijaros qué néctar. Joder, qué zumo sale de una naranja sanguina, ¿eh? Mucha gente tampoco suele saber qué hacer con la naranja sanguina, aparte de, bueno, pues de bebérselas en zumo por la mañana, bueno, pues se pueden hacer vinagretas extraordinarias. Además de este zumo de naranja sanguina, tengo otros ingredientes elementales que hemos utilizado en unas otras ocasiones. Tengo un poco de pimienta que voy a añadir ya en el fondo, para nuestra vinagreta, ¿eh? Tengo un poco de, bueno, una crema maravillosa de vinagre de Montilla o de vinagre de Jerez. Esto no es esos almíbares horribles que suelen vender en las tiendas de falso vinagre de Modena y de todos estos rollos, sino que sabéis que en nuestra gastronomía más básica, en la zona de Montilla y por ahí, hacen unas vinagres crema de Pedro Ximénez, que son un auténtico escándalo. Aceite de oliva. Vamos a añadir también un poco de sal. Vamos a cerrar nuestro tarro y vamos a agitar. Y por último, bueno, pues tengo aquí unos pistachos tostados y lógicamente tengo mi pedazo de, joder, de queso feta. Entonces se trata de rociar primero con la vinagreta toda esta ensalada. Joder, es una gozada al puntazo que le da a esta historia la crema de vinagre de Montilla o de Pedro Ximénez, ¿eh? Agenciaros ese tipo de vinagres porque son auténticos elixides. Esto luego lo agitaremos en la mesa, ¿eh? Joder, vaya néctar supremo, ¿eh? Y además lo que vamos a hacer es coger un pedazo de feta y lo que vamos a hacer es desmenuzarlo por encima. ¿Veis? El feta se desmenuza con las manos. Esto no vale la pena que cogáis un cuchillo y hagáis lonchas en plan enfermo mental y en plan Aníbal Lecter y todo estos rollos. Conviene ser rústicos, ser vikingos, coger la feta con las manos y hacer estas historias. La feta, además de la ensalada, está riquísima pasada por el horno. Es verdad que no conviene tampoco gratinarla mucho porque es salada, pero encima de una buena hogaza, de una buena focaccia, una buena picha, una historia de estas, es elemento triunfador. Y por último, pues unos cuantos pistachos tostados. Avellanas, piñones o lo que os dé la gana. Esto os aseguro que es un néctar supremo. Chorrete de aceite de oliva y voy pa' ahí yo. No enchufo, que te alejes un poquito. Aceite de oliva. Y fijaros que aquí dentro hay cáscara de naranja sanguina, hay albahaca, hay menta, hay pistachos, hay todo el sabor de las cabras griegas. Joder, que al final, bueno, pues dan como resultado uno de los mejores quesos de la cuenca mediterránea, la feta. Vamos a guardar rindongadas, no os mováis, eh. El programa toca a su fin, la verdad que nos hemos divertido, eh. El viernes también es un día interesante, un día importante, porque rematamos todas esas formulaciones que os hemos venido ofreciendo de a lo largo y ancho de toda la semana. Desde el lunes nos hemos marcado un único propósito, que es que acerquéis vuestros sofritos al fuego. Es muy importante que intentéis adaptar todas estas formulaciones que os venimos ofreciendo desde hace muchas temporadas, y en especial, con especial hincapié con las de esta semana, y que las adoptéis a vuestras posibilidades. Al final, todo el mundo tiene un presupuesto, todo el mundo tiene un utillaje en casa, todo el mundo tiene en mayor o menor medida ganas de cocinar, y lo que hace falta es que guiséis. Es importante que cuando os lleven al tanatorio hayáis guisado, y hayáis dominado muchas preparaciones, o por lo menos algunas de ellas, porque eso os permitirá relacionaros muchísimo mejor y, sobre todo, ser muchísimo más felices. Sabéis que terminamos los viernes con las guarrindongadas, que es esa mezcla perversa que a todo Cristo le gusta comer, como a Benjamín, que nos escribe desde Logroño, eh. Bien, escuchar, dos ronchacas de pan de molde, en una se unta maonesa, se ponen dos rodajas de jamón yor y una de queso entre medio, y en la otra rodaja, untas, foie gras del corriente. Igual es un poco empalagoso, pero de vez en cuando sabe muy rico. Viva Logroño y viva Rusia, dice. Anchoriz, perdón, desde Donostia. Es una guarrindongada muy suave, casi delicada, que no nos parece tal, pero a muchos amigos sí. Se trata de un sencillo bocata de tortilla francesa, recién hecha, se entiende, con el pan untado de una capa de paté corriente, o sea, de foie gras de lata. Sirve para una cena rápida o frente a la tele, y mejora mucho si en vez de foie gras cutre le pones un buen paté de zubia. Joder, esto sí que sabe, desde Donostia, Anchoriz, campeona. Desde Madrid nos escribe Antonio José, dice. Aunque viva Madrid, soy de Sevilla, mi madre hace con lo que le sobra del puchero, además de la típica pringa, unas croquetas que se te va la olla. Normalmente suele hacer un montón, por lo que sobran para el día siguiente. Bien, pues mi padre, que es un guarro como pocos he visto, asegura que es un verdadero placer comerlas frías para desayunar mojándolas en el café con leche. No sé, yo no me he atrevido a comerlas, pero creo que tienen que ser un auténtico ascazo. En fin, te reto a que lo pruebes viva Rusia y el montadito de pringa. Desde Bilbao, el centro del universo, nos escribe Ollane, que dice, una de las guarrindongadas preferidas de mi hermano Miquel cuando llegábamos de fiesta. A altas horas de la madrugada es la siguiente, compota casera, un par de cucharadas de colacao y añadir magdalenas o galletas María como para hacer sopas. Al loro con la receta, espero que la pruebes. Y finalmente, esta que pondremos en práctica que llega desde Barcelona y nos la envía Ferran Caminal. Dice, quería contarte una guarrindongada con la que disfruto mucho. Es la siguiente, necesitas una tostada delgada de pan, un pedazo de queso roquefort y miel. Coges la tostada, troceas encima del roquefort y despartes por encima la cucharada de miel. Dice que le encanta, digo, no me extraña que te encante, porque esto no es una guarrindongada. Yo creo que es uno de los bocadillos más celestiales que se pueden comer, sobre todo si el queso roquefort está como este, que lo he sacado de la nevera hace un rato y fijaros que está cremoso, cremoso, en vez de cuartearse, se unta como si fuera crema. Esto ya me acuerdo que Miguel Choque era un campeón, uno de los antiguos patrones de la bodega de Donostiarra, hacía un pincho muy parecido a este. En vez de añadir miel, como voy a decir yo ahora, sobre esta tostada, lo que hacía era poner unas anchoas en salazón. Y os aseguro que la mezcla era campeona. Esto, esto es triunfador. Esto podía ser una receta del programa sin ningún problema. Es un bocata triunfador. Nada más y nada menos que desde Barcelona. Mete aquí la cámara, no mete, mete la cámara. Un chulo otra vez para abajo, ya lo siento, que te haya festejado el plano. Pero vamos a terminar el programa así. Os quiero mucho y os espero el lunes. No me la voy a comer porque engorda un huevo, pero esto está que te mueres. Néctar supremo, ahora.